¿Tú eres heterosexual? ¿Sí? Baby, hoy sí, que me puto el yo pa' ti Porque así, free, ti fue que tú me bailaste a mí Moviéndote, twerking, de espaldas te vi Aguí, tinga, sorry, sí, freaky ¿Sí? ¿O no? Si el átrico se puso el encuentro entre ti Olvida si es correcto y el momento, vívetelo